hola qué tal soy kelvin alfredo guzmán mejor conocido como kelvin romy guzmán y quiero en este vídeo de hablar de un baterista muy excelente muy chévere y muy profesional es uno de los que tiene una plataforma y me ha inspirado y me ha servido mucho mejor como baterista y uno de los que hace cuatro años he visto el primer vídeo de él o sea mi primer el primer vídeo que yo he visto de o sea que que me encantó me sorprendió y voy a hablar de este baterista muy excelente se llama luke holland si luke holland un hombre muy joven activo él él tiene el youtuber también tiene un canal de youtube y así mismo bueno señores quiero hablar lo que es de luke holland luke holland es de arizona estadounidense viene de un de un estado o un sitio que es de arizona él es un baterista muy profesional muy activo en youtube a lo primero él estaba en una banda pero lo dejó pero y él pero él está todavía activo en youtube en la plataforma youtube de youtube y uno de los de sus producciones en youtube tienen de ciento o más millones de reproducciones que que ha tenido éxito velar y va a seguir tener mucho éxito más el luke holland uno de los mejores bateristas profesional especial y uno de los más reconocidos por sus de giro de baquetas o sea voy a entrar a este tema de giro de baquetas porque si él o sea en inglés le dicen como street sticks y hace cuatro años yo visitaba una casa de ese año yo estaba a una casa de un amigo que se llamaba en berenice que también le baterista el tocado excelente también y hablábamos de un baterista que se llama lismique que es baterista de barack que es uno de los mejores bateristas cristianos que ha tocado con comará con el álbum de de generación sediente que es muy algún un buen álbum verdad de para adoración al señor y uno de las canciones que más verdad que fueron escuchadas también por la batería es de cantaremos de tu gran amor entonces estamos hablando ahí de lismique y entonces me dice que lismique que ha copiado bateristas que con el giro de la baqueta que él copió a un baterista entonces el fin me enseñó en la computadora del baterista que él es mí que le copió y ahí se estamos hablando de luz hola cuando yo vi el primer vídeo yo vi el primero el primer vídeo sino como dicen como cuando por primera vez vi el vídeo de él me quedé sorprendido con los cuando él tocó un drone cover hizo un drone cover tocó demasiado excelente y con los giros de la baqueta hacia piruetas y malabares con la venta y me sorprendió cuando vi esto yo después de ahí con buscarlo en youtube y comencé a ver los par de veces y me 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 impactó como que me hizo así como el latido del corazón como que ya sea como me abrió los ojos y grande o sea me sorprendió es un buen baterista excelente tiene un sonido único un group un film original y eso siempre digo siempre los bateristas y o sea los bateristas debemos de tener un concepto fraseo musical originaria tener groups original original y films original siempre el baterista debemos de ser originales al final de cuentas al celo original tocarlo con calidad va a ver otras personas que nos van a ver y se va a sentir de motivar de tocar la batería y va a ser nombrado porque debemos hacer las cosas bien excelentes y de ser originales eso es lo único debemos como parte de ser como bateristas y es como como un niño o sea como el niño que cada vez que cuando ve algo que que un baterista toca y si ve verdad lo como que la semana bar y todo eso va a quedar va a quedar impactado y va a decir mira yo quiero ser como ese hombre iba con ustedes se imagina en la iglesia que se le ocurre en un culto a hacer que virueta un giro con la bajeta o una tabla practicando o en su casa practicando rudimento imagínese es así nos nos impacta por lo que transmite y por la calidad que él siempre lo hace y me quedó impactado me gustó atrás soy seguidor yo le sigo en canal youtube y me gustan mucho los fraseos lenguaje musical que transmite porque en verdad en verdad vamos a lo que es el área que él desarrolla más denomina más o sea el área que da los mejores figuras y los fraseos son el metal rock el pop el hip hop y pocas veces que se ha dado dar lo que es entrar en su área que él se denomina desarrolla lo que hace los mejores fraseos y grupos y films y me gustó mucho velar hasta que en los vídeos de youtube ha tenido un éxito de tener un par de millones de reproducciones por completo por los vídeos que ha tenido y ahí me ha llamado mucho la atención y es seguido hasta repetir los vídeos porque está una iniciativa da lo que es de ser motivado de seguir siempre hacia adelante y esos vídeos y partes de hacen que el baterista voy a decir algo el baterista debe ser solidario es de en todo el sentido humilde de dar la mano al caído o sea estender en la mano para o sea para dar la ayuda el consejo y de seguir siempre hacia adelante de que el baterista que son influenciados que están viendo no se puede que no se puede quedar atrás sino seguir siempre hacia adelante y lo que me gusta mucho del look holland es el estilo de las técnicas de los pies los grupos que la hacen muy originarias y también por lo que me quedó impactado los los giros de la baqueta los street sticks y lo que me hacen más uno de los de los remates y hace unos remates cruzados muy buenos que eso lo que me llama la atención y en otras cosas más como profesional y lo que en mi opinión lo lo llamo como un pro drummer uno de los programas patricias profesionales y ahí entonces luc holland ha comenzado a seguir su proyecto en youtube que espero que siga siempre hacia adelante y que nada en la vida no sabemos del mañana porque si el mañana puede dar una sorpresa que puede llegar a un millón pero en verdad él tiene en youtube 600 mil y pico de suscriptores en en caso de que hablamos de endorsement en marcas que él usa que está patrocinado voy a hablar algo en web se habrá el abril entre paréntesis por decir lo que son los los endorsement o patrocinados son verdad que son tienen contrato marketing con la marca o sea de la marca de los equipos de batería que son contratados que son patrocinados a todos los bateristas o cualquier área le gusta ser patrocinado de una marca ahora que debemos como consejo estudiar mucho practicar practicar lo más que pueda porque hay una frase muy famosa que eso sirve a todos que sirve para nosotros para todo el mundo dice que la práctica al ser maestro te haces profesional excelente un master un experto como lo hace como es luke holland en los patrocinados en los patrocinios que podemos estar es tocar con calidad o sea ya tú tienes mente de ser patrocinado por marcas o marcas que te gustan por ejemplo como llega a ser por ejemplo si te tocas una banda si te hace famoso si la banda es famoso o este por tener más seguidores y bueno en todo en el sentido lo que debes hacer es tocar mucho estudiar practicar tocar con calidad con con entusiasmo con amor y si tú lo haces con amor o sea lo que te enfocas en tocar hacer las cosas bien de tener un lenguaje musical muy buena y de transmitir bien ya las demás cosas verdad el mayor resultado ya las personas por ejemplo de cualquier gerencia o empleado de las marcas vendrán a ti y te va a ofrecer verdad de ser patrocinadores porque es lo que queremos hacer pero hay que debemos dar hacer las cosas con calidad con gran con gran profesionalidad hay que hacerlo porque si te das te ponga dar la mente para ser patrocinadores si no haces nada bien si no haces nada con calidad no te va a servir de nada pero hay que estudiar practicar y hacer las cosas con amor y con profesionalización y con calidad y con amor porque las demás cosas vendrán solo las cosas buenas y usted verá que lo va a disfrutar mucho así hablamos con luke holland luke holland usa las baquetas voy a empezar a hablar de las baquetas él usaba lo primero vaytter o sea se escribe va a darse se iniciaba con vaytter y él en discursos ya del tiempo él tocaba usaba esa marca pero ya se pasó a pick field creo que fue hace dos años y la memoria no falla no se me ha escapado creo que vi un en vivo creo que fue en instagram o youtube quien tocaba esas marcas de baquetas de pick field o sea él no tocó él agarró esa baqueta y habló hizo cosas con maravales con y giros con la baqueta y él habló de vivir o sea ya que eso quiere decir pasó a pick field después de ahí ahora hace días atrás o hace dos días vi que se pasó a la marca de mayo de mayo que es la marca de platillos también tiene su alado tiene otro otro producto una línea de baquetas también al igual como la compañía de cilia que es mayor conocido como la fábrica de líneas de platillos y también ya tienen otras líneas de baquetas también ha sido mayor ya se pasó a mayor vi un en su plataforma que ya es parte de la baqueta de mayo y en platillos el uso de la marca mayors en uno de los mejores y también con uno de los modelos de países y otro más en los craches wright china crash splash atrás es crash en la compañía le hizo un modelo en nombre de él creo que fue un atrás es crash de 16 diámetros de 18 diámetros de centímetros pero sé que le hicieron un modelo al nombre de la luz holand y de las marcas de parches que son la marca remo que son de las mejores marcas que dan un sonido único de acuerdo a lo que puede tocar a lo que puede sostener el sonido a la hora de tocar y dar vela un sonido limpio y también de la marca de la marca de batería que es el tito obvio que es una de las mejores también de drone workshop que son del tel de los modelos de con esos series el lugar en uno de los mejores ha tenido verdad clínicas mejores ha tenido de viajar lo que en parte de asia también y siempre me ha gustado mucho y siempre seguiré viendo sus vídeos porque son me han inspirado me ha servido de mejor de ayuda de inspiración de superación de avanzar más y es lo que lo que holand hoy en día ya es un pro drummer como lo llamo y es uno de los mejores que que puede tener que puede detenerlo a él como un maestro como ayudador y en caso de como maestro hay un baterista de una leyenda que se llama denis chambers uno de los mejores bateristas y así está fusion jack fusion en todas las áreas muy profesional y él en una historia yo según escuchado he visto que él le ha enseñado él ha enseñado a uno de los mejores bateristas también él le dio clase baterista que hoy en día es uno de los mejores bateristas que él dio clase a toni rostri júnior que uno de los mejores y 3 rostri júnior en su fraseo fue en groups me encanta el sonido le da mira que me que me queda impactado y así puede ser un lujo gran como con nosotros de enseñarnos de motivarnos y en mejor en las técnicas de los pies y la rapidez y los remates que hacen dan uno de los mejores de sonido de uno de los mejores en de un desarrollo o un fraseo en su área en lo que él se domina desarrolla puede velar dar el ciento más allá de su a lo largo de su área musical y así también como uno de los mejores que más impacta a las personas que ven este vídeo y puede velar da un mejor desarrollo en mí y en todos los bateristas así que ya saben que he podido hablar de lo hola uno de los mejores bateristas también uno de los pródromes profesional al junto como su amigo tomás la historia este júnior chávez min otro más y está por encima y esperemos que su éxito sea más de lo largo más grande o sea más más allá y que este gran baterista y va a ser muy reconocido por los demás ya saben así que los vemos en otro encuentro en otro vídeo así que ya saben que el mismo mi guzmán y dios le bendiga mucho y donde guarde y lo vemos en otro encuentro chao